Sí, después de mucho tiempo, después también de una gran búsqueda de cuatro años que él ha estado prófugo de la justicia y dos años se hace el juicio. Hoy día fue la primera audiencia. Bueno, ¿qué sentiste al verlo, al asesino de tu hija? Bueno, a mí me cayó, es como que volver a revivir todo, volver a revivir todo desde el momento de que ella estaba con él hasta el día que él fue a buscar a mi hija, cuando él ya la había matado. Mucha angustia, mucha angustia. Muchos me decían que no está en el juicio, pero tengo que estar por ella, por ella porque quiero que descanse en paz y también para toda la familia que ya esté tranquila y pidiendo que se le dé lo máximo de la condena a él. De la condena. En el día de hoy, en la primera audiencia, él declaró. ¿Qué dijo? ¿Asume la responsabilidad o no? Él declaró, no, en ningún momento. Él dice que fue un accidente, porque esto ocurrió en el canal del Cerro de la Rosa, que fue un accidente, que ella cayó y que él pensaba que ella iba a salir. Pero, y después se fue. Pero no la ayudó, no, no. Él la vio cuando el agua se la llevaba y él pensó que ella iba a salir por otro sifón. La verdad que yo no conozco cómo es. Pero en ningún momento trató de ayudarla. Él se fue. Siguió tomando, siguió drogándose. Y bueno, y de ahí comienza, ha sido un domingo a las seis de la mañana, de ahí comienza de los murmúes que decían que él había matado a su mujer. Pero él, cuando declaró, en ningún momento dijo eso. Ahora, él es el único imputado que está siendo enjuiciado, porque ustedes también aseguraban que hay responsabilidad, que había responsabilidad por parte de los cercanos, quienes lo ocultaron y quienes después lo ayudaron para que se fuge de Jujuy. Sí, cuando él contaba, él la secuestró a mi hija con dos hombres más, pero él dijo los nombres nada más, pero no están ni para que declaren. No le hicieron preguntas de esos hombres. Entonces, él es como que él solo la llevó ahí, al canal, y él dice que él, de su familia, el día que desapareció, él no sabía más nada de su familia. Y no fue así. No fue así porque, ¿cómo ha podido vivir? ¿Cómo ha podido estar tanto tiempo? ¿Cómo ha podido que él, dice, que viajó a Buenos Aires ese día? Porque él, en todo momento, yo tenía plata, yo tenía plata, yo tenía plata. Y sabemos que no es así. Sonia, ¿qué le pedís a la justicia? Yo pido, lo primero que pedí, pensé, es la verdad. Yo quiero la verdad de todo esto. Si hay personas involucradas o hay personas que han visto, que se acerquen, que digan, que atestiguen o que me digan a mí. Y sobre todo, justicia. Justicia porque yo la conocía, bueno, es mi hija. O sea, yo sé que todas las mamás es lo mejor, va a decir lo mejor de las hijas. Mi hija era lo mejor. Mi hija ha sido una buena hija, una buena persona. O una buena mamá para sus hijitos. Y no se merecía esto. O lo que haya, lo que no haya hecho, no se merecía estar, morir de esta forma. Y bueno, y en las manos de este hombre que durante siete años ha vivido violencia con él. Porque esto está femicidio y violencia de género. Así está caratulada la causa. Muy bien. Muchas gracias, Sonia. Bueno. Gracias.